Bienvenidos a Japonismo Kids. Hoy estamos en Odaiba y vamos a ver qué tal es el Legoland Discovery Center. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Estamos en el Hanay de Abifor. Se acabó de hacer de noche y es una pasada porque aquí hay un avión montado. Bueno, pues esto es una réplica de Tokio y ahora estamos en Odaiba. También hay la Tokio Tower y el Tokio Sky Tree que son una pasada porque es un altísimo. Y el Rainbow Bridge que está iluminado porque ahora mismo es de noche. Qué bonito, ¿eh? Sí. Y mira la Fuji TV. Y también está la... La Fuji TV. Y también está la... La estatua de la libertad. Que la reconstruyeron aquí en Tokio. Tienen una réplica. Bueno, pues esto es Shibuya y hay dos botones. Este... Este lo vais a ver ahora mismo. Hace que... Hace que... Oh... Salga Godzilla. Sale Godzilla. Y el otro botón. Y el otro... Hace... ¿Veis? ¿Veis el camión ese de ahí? Sí, el camión grúa. Que se cae el coche. Madre mía. ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Hala, hala, hala! ¡Están luchando! ¡Están luchando! ¡Están luchando! Bueno, pues ¿qué tenemos aquí detrás? Tenemos al Stock Sky Trick. Que está muy chulo iluminado con las luces ahí yendo en círculo. Y también iluminado de azul. Está muy bonito. Cuando está de noche... Todo está muy bonito, iluminadito y... Mola. ¿Te refieres de día o de noche? De noche. Aquí hay hanabis. Los están tirando aquí. Estamos viendo. Mira, hanabis. ¡Qué bonitos! 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 ¿Difícil o fácil? Si no tienes la sensación A ver, a ver, enséñamelo Pero las patas hay que abrirlas por favor Hola chaval Y es que claro No podía ser que estuviéramos en un Legoland Discovery Center y un fan de Lego Como yo no se pidiera una hamburguesa De Lego, porque son dos de mis grandes pasiones Las hamburguesas y Lego, o sea, perfecto Bueno, pues mi Comida favorita es curry O sea, que me he pedido curry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.